Hola gente, acá estamos en un nuevo video de Roblox A ver, vamos a comprar esto De un taikungo Goku, que la verdad Creo que para mi va a estar bastante bueno Porque No sé, lo presiente lo digo Uh, 300 O sea, 0, 70 y 300 Le ponen Por lo menos 150 Dale, 1500 Pero 1000 Lo que hemos pasado mañana Ahí está Ahí está Nah, 2000 1000 Y falta 1000 Ahora falta que me pongan 7000 Bueno, 5000 Pónganme 3000 Menos Menos Pónganme 2500 O sea, 5000 Después del 2000 What the fuck Pónganme lo más baratito La cosa, ¿no? 2000 3000 3000 4000 Vamos, que llegamos a los 5000 Vamos, vamos Se pregunta por qué no me compro eso de que te cienes Porque a mí me gusta primero comprar las cosas de dinero O de plata, como le digan Yo le digo plata Y después No, 7000 Bueno, y después Construyo ahí las paredes y eso No sé por qué Pero bueno Pues yo me lo voy a comprar a la china Me compro esto Esto Y esto Y esto Y esto No, eso ya no me alcanza 2000 2000 2000 Ahora tengo 3000 4000 4000 Vamos, que llegamos 5000 Vamos 6000 6000 Vamos, que llegamos Vamos, que llegamos 7000 7000 Vamos, que no quiero comprar nada más 9000 Nooo Y no 3000 4000 Ya como dinero, mucho más rápido Vamos, vamos, plata Mucho más rápido 5000 6000 6000 7000 Bueno Es un amigo que está ahí Haciendo otro video 9000 15000 15000 Lo mejor es Hay un guacú Vamos, 6000 7000 8000 9000 10000 10000 10000 11000 11000 11000 11000 11000 Listo, ya tengo 15.000 Ahora voy a comprar estas cosas A ver ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no me da nada Que caca Bien Ay, que asco Ay, que se me caen los auriculares Ojalá que en algún lugar me aparezca Cuanta plata tengo No, no me lo quería comprar No, no me alcanza Ahí está 15.000 No, ya me está acercando mucho la cámara Ahí está Suelto ¿Qué? No No soy Goku ¿Qué? No Soy Goku Si escuchan gritos es porque mi amigo está exagerando No puedo Creo que es en Biggie Aunque Para mí está exagerando 40.000 15.000 15.000 No me di cuenta Y me compré otra cosa ¿Cuánto vale? ¿Al otro? 20.000 Bien 20.000 Se me ve re raro porque está mi pelo ahí real Goku con Antiojos Tu 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 Otra vez lo voy a ver acá No, no me lo quería comprar No, no me lo quería comprar 28.000 28.000 Enfrentame como un macho pecho pero Tu 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 Ya está bien Pero dale No me No me No me alcanza 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 ahí había, no lo sé. Eso vale 35.000. A ver si me entra. Sí. ¿Qué es esto? Bow Gold. ¿Qué es, me alcanzo? No, pero no me da nada. ¡No, soy rapidísimo! ¡No, soy rapidísimo! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Fiuuuu! Bueno, ya está, me tiro. Ahí está. ¡Fiuuuu! No puedo hacer casi nada con... yendo tan rápido, pues. ¡Qué flujado! ¡Ese es un mochila! ¡No me da nada! ¡Fiuuuu! ¡Pres mil! La agarro... ¡Ay, joder! No me alcanza. Ahí está. Subimos. Subimos. es que no me da nada esperen vamos por acá a ver vamos por acá a ver si me alcanza a comprarme esto no no, ah si me lo compre solo que tardo un poquito no se porque a ver voy por acá 35.000 no puedo entrar ahí esta a ver vamos por acá compro esto no, esa ya no me alcanza si no era re multimillonario el flaco 10.000 necesito más que 10.000 esto es una cinta de correr soy mucho más rápido que la cinta de correr a ver a ver voy a hacer un minicote viene acá 40.000 ay mi cabeza subimos ahora es casi imposible subir literal ahí esta 40.000 ahora que compro acá como que compro ya lo terminé ya lo terminé bueno entonces gente acá terminó el video chau chau